Estimados amigos, una vez más con ustedes, vamos a hacer el análisis del análisis de la versión definitiva de Productions Soccer 2016 para la consola PS4 y lo haremos también extensivo a la Xbox One, aunque ya sabéis que allí dicen la resolución en vez de 1080 es de 900, pero bueno, que esto se va a ver exactamente igual a dos consolas y esa guerra de mi resolución es una tontería, al final los juegos se ven exactamente igual. Entonces vamos a hacer lo que es el reanálisis de este juego. Ya he jugado aproximadamente unos 50 o 50 partidos de unos 10 minutos de duración. No es la dificultad más alta, un escalón por debajo, me parece que la dificultad más alta es estrella, me parece. Yo tengo puesto en destacado, no en profesional, viene profesional, o sea, me parece que es juvenil, alevín, cadete juvenil, profesional, destacado y estrella. Lo tengo en destacado, que es la última que hay por encima. Bueno, en su momento ya os hablé un poco de los mods de juegos que traía el videojuego. Los mods de juegos son similares a los que ya vimos el año pasado, es decir, tenéis en partidos partidos amistosos, un partido amistoso online rápido, vestíbulos de partidos amistosos, divisiones en línea, que es bueno, pues jugar partidos online que vayan dando puntuaciones para clasificarse. Vestíbulos de juego en equipo, esto será para poder jugar hasta con 22 usuarios, como ya hizo FIFA hace unos años, que cada uno maneja a un jugador, que supongo que sea lo mejor jugador este que tú manejas en el futbolista que vas siguiendo su carrera, y el campeonato en línea. Es decir, daros cuenta que fundamentalmente ya Pre-Production, su oferta de juego aquí, como estamos viendo en partidos, básicamente, aparte del partido amistoso que está aquí, lo demás todo es online, el amistoso es online. Ya veis que tiene arriba una chinchetita puesta, eso quiere decir que está anclado a la parte, ese acceso directo está anclado aquí, como podéis ver, con la chinchetita, perdón. Bien, el campeonato, bueno, pues lo que ya dijimos, la UEFA Champions League, la Copa Libertad de Sudamericana, la Copa Sudamericana, la UEFA Europa League, la FC Champions League, que es la asiática, ligas y copas. En copas, me parece a mí, que podemos, vamos a ver una cosita, si podemos elegir. Ah, bueno, aquí hay distintas copas, y en una de ellas, que es la última, es donde la Copa Konami se pueden ajustar libremente las reglas del campeonato, es decir, el número de equipos, si idas y vueltas, tipos y fases de grupos, si eliminatorias, está bastante bien, mínimo comprobito. El resto de Copa son, si no creo mal, creo, inventadas. Bueno, y después está el Fútbol Live, que es a donde todo el mundo le va a dedicar más tiempo, que es el MyClub, que el MyClub, aunque lo podáis poner aquí, bueno, pues el MyClub, básicamente, es para jugar online. Yo no tengo online, por lo tanto, lo que digo aquí, yo no sé cómo va online de este juego ni nada por el estilo. Yo, PS Plus, no lo tengo. Me niego a pagar para jugar online, por lo tanto, y además, no me gusta, porque ya sabéis que todo el mundo en este tipo de juegos juegan en automático, le dan al botoncito, chutan, el gol fácil, no juegan en manual, y a mí eso no me gusta. Todo el mundo coge el Madrid, Barcelona, los equipos con jugadores con máximas estadísticas, y a mí eso no me va, ¿no? Entonces, pues no, no juego. Entonces, como os iba diciendo, este MyClub está muy bien, bueno, estos son bonus que te van dando, bonus diario, pero este MyClub, básicamente, es como el Fútbol Ultimate de FIFA, ¿eh? Podéis contratar jugadores en vez de sobres, es de otra manera, pero entonces aquí veis, que puedes jugar contra la computadora, dice, nivel de partido juvenil. Después está, hay también una forma de jugar, que es por divisiones en línea y contra la computadora, como podéis ver aquí, pero claro, yo como no tengo online, pues solo puedo jugar contra la computadora, y además, es el modo juvenil que es bastante chungo, ¿no? Que no ofrece ninguna resistencia a la máquina, es muy aburrido. Esto es para jugar las copas de desafío, pues esto de copas de desafío, es para jugar, evidentemente, online, y yo como no lo tengo, pues no puedo jugar, ¿eh? Aparte, para jugar aquí os hace falta tener un nivel que se llama Speed Dude Equipo, en el equipo que estáis utilizando, y si no lo tenéis, no podéis jugar, ¿eh? Que creo que no se puede jugar a menos que sea online y con humanos, con otras personas. Por lo tanto, el modo MyClub no es un modo que yo pueda jugar, de este modo, una liga interactiva online con otros usuarios, ¿no? Que vendría a ser la Master League, pero con, pues eso, jugando con seres humanos, no con la máquina, no contra la IA. Pero yo, básicamente, aquí tenéis lo de siempre, ¿no? La Liga Master League, que es lo que he dicho, creáis vuestro jugador y vais jugando con él, y la Liga Master, ¿no? Cogéis un equipo y jugáis con él ligas que se continúan, donde os podéis clasificar para competiciones extras, si es el caso de Europa, por competiciones europeas, si son equipos asiáticos, pues para la FC Champions League, en fin, yo tengo aquí esta Liga Master que tengo jugada con el Sevilla, que es el equipo que me gusta a mí, el Sevilla Fútbol Club, y, bueno, pues, la Liga Master este año venía remozada, pero, básicamente, es lo mismo de siempre. Aquí lo que tenemos es un pequeño menú, donde nos aparecen aquí unas noticias, algo parecido a lo que hace FIFA, noticias relacionadas a unas capturas de pantalla de los distintos partidos, que es una tontería, la verdad. Después, bueno, aparece aquí la evaluación de los jugadores, según su estado de forma, el espíritu de equipo, la clasificación a la derecha, los máximos goleadores, el próximo partido que vayáis a jugar, ¿no? Aquí, pues, dice UEFA Europa League, fase de grupo, jornada 2, después está ahí el calendario más reciente, abajo, el PES United y el Unión Deportiva de Almería, a continuación, el Liga. Ahora hablaremos de la licencia, ¿no? Pero, bueno, si estamos jugando UEFA Europa League, no sé por qué tienen que poner el PES United, pues, licencia a todos los equipos que vienen a la UEFA Europa League y no metáis equipos extraños como este PES United, ¿no? ¿Qué tiene que ver aquí, no? Bueno, aquí tenéis también dirección del equipo, donde podéis ver el tema de estrategia, hacer entrenamientos, renovar contratos, en negociaciones, bueno, pues, aparecen fichar jugadores, mandar a los jugadores para que busques jugadores con los que tú puedas negociar, ofertas en selecciones nacionales al entrenador, como ya pasaba también en FIFA, los jugadores favoritos que estéis buscándolos, las instrucciones al jugador para que busque un puesto determinado, o una búsqueda concreta, que es la búsqueda avanzada de un jugador concreto, ¿no? Entonces, bueno, esto es muy parecido a lo de FIFA, pero con otra forma. Información de mi equipo, bueno, pues, el calendario, la lista de los jugadores, su tasa de la temporada, el presupuesto salarial, bueno, la base de datos, pues, no sé exactamente, esto me parece que mientras no hayas actualizaciones en vivo, no te va a dejar, ¿eh? Esto supongo que serán los traspasos que ha hecho la máquina virtuales, no son reales, evidentemente. Y después del sistema, pues, para grabar, o las opciones del partido. Yo ahí, aquí os lo pongo, las opciones generales, yo tengo puesto en estrella. Está el alevín, el cadete, el juvenil, el profesional, pero ya, como no pasáis a estrella, no vais a encontrar un reto importante, ¿eh? Yo pongo que eso haya parado en el mercado de fichajes, si hay novedades, y la moneda de los euros, jugadores clásicos no me gusta que aparezcan, y ligas adicionales usar. Yo tenía puesto que no, no sé por qué tienen aquí ligas adicionales, no me gusta que sean ligas adicionales extrañas. ¿Eh? Bien, pues entonces, bueno, en estrategia ya sabéis, ¿no? Que podéis moveros. Aquí, yo os aconsejo que os metáis aquí en cambio de tácticas favoritas, digáis que sí. Y aquí, en asignar manualmente, podéis tener una, que es ya la que utilizo siempre, ofensiva, una que es defensiva, y otra personalizada, que la suelo usar para la contra. ¿Eh? Entonces, si ustedes ponéis aquí, a ver, que me he equivocado. En estrategia. Si le damos aquí, a que no haya cambio de tácticas favoritas, ya aquí a la izquierda no aparece uno, dos y tres, ya solamente hay una. ¿Eh? Otra, que torpe. Vamos a poner la estrategia, que sí me permita, ¿no? Y dentro de lo que son las tácticas favoritas, a ver, torpeza por mi parte. En tácticas favoritas, si entáis aquí, formación fluida. Pues si digo que sí, me permite tres momentos, a lo largo del partido, en función de si tengo la pelota, no la tengo. ¿Eh? Aquí la tengo, pues ahí los dos medios centros suben, y en este caso, pues los dos medios centros están atrás, ¿no? En función de cómo se ve la circunstancia. ¿Vale? Yo tengo la primera formación, no es fluida. La segunda sí es fluida. La defensiva sí la tengo fluida. ¿Eh? Y la tercera, pues tampoco está fluida. Bueno, aquí podéis elegir qué personas, qué jugadores alineáis, cuáles no. El tema de apoyo, bueno, pues qué hacer cuando no tenéis, si el fuego fuera automático. qué hacer si tenéis el balón o no lo tenéis. Esto me parece que está de aquí. Bueno, quién es el lanzador de corno izquierdo, derecho, la falta cercana, la falta lejana. Y aquí, qué hacéis con el balón, bueno, qué tipo de jugador que queréis tener, si por la banda, si por el centro, la colocación, que los jugadores sean flexibles. Os lo recomiendo para que haya más apoyo. Si deseéis, si disponéis mantener formación, los jugadores se mantienen muy rígidos, y entonces tenéis pocas opciones de apoyo. Yo me voy a ponerlos flexibles para que se vayan moviendo y os den más apoyo. Zona de apoyo más cercana, más alejada, ataque poblado, intermedio, mucho o poco. Igual en la defensa, con cierre de filas, con cuántas defensas queréis tener, básicamente. Entonces, vamos a jugar un partidito de la Liga Master esta de aquí, que es con el PES United, ya digo, si no voy a Foro París, no entiendo por qué quiero poner el PES United. Bueno, aquí tenéis lo de siempre. De uniforme, bueno, hay equipos que tienen tres, por ejemplo, en este caso en Sevilla, pues tienen tres equipaciones, sus tres equipaciones oficiales, bien recreadas, las actuales, y este, bueno, pues este ha inventado, pero también muchos equipos que solo tienen dos. Es importante que tengáis esto en cuenta porque el color blanco que aparece aquí de local y el visitante rojo son después los puntos que van a aparecer en el radar. Si ponéis así, esta equipación blanca, aparte que si ya no la veis, en el radar van a salir los puntos blancos, con lo cual no vais a saber quién va antes y quién va después. Después en el estadio nos permite aquí, bueno, pues poner, estar en el terreno rojo sin mojarlo, sin poner, dejarlo seco, si el césped es más alto, más corto, yo lo suelo poner medio y ya está. Indicaros que, bueno, que el tema de la climatología ha mejorado con respecto al año pasado, hay lluvia, no hay nieve, ha mejorado, ya por lo menos se ve que el balón rachea con el agua, que los jugadores se refalan, está bien. El clima si es dinámico, a veces, bueno, pues está en el partido donde no llueve y empieza a llover durante el partido y viceversa. Bueno, normalmente se me ha dado siempre eso, que no llueve y de buena en primera se pone a llover y ya hasta el final del partido está lloviendo. No se me ha dado el caso de que esté lloviendo y pare y vuelva a llover, sino que está descampado, está abierto y entonces después se pone a llover. Por lo cual quiere decir que el clima dinámico tiene muchas mejoras, porque debe ser dinámico que se ponga a llover la primera parte y la segunda no llueva, o viceversa, o que llueva a intervalos, en fin, que haya más juego con eso. Pero digamos que este es el primer año que lo han implementado, pues entonces tiene muchas más mejoras. Entonces, bueno, pues ya veis que está licenciado el himno de la UEFA, lo que no sé es por qué no se puede jugar la Supercopa. La Supercopa se puede jugar solo en el caso de jugar una Liga Master y tú ganar la Copa de la UEFA o la Champions League, pero no te dejan jugar la Supercopa de forma independiente como hemos visto en el menú de partido, en el menú de competición. Bueno, las caras de los jugadores más o menos se parecen. El Denis Rueda está bastante bien, Reyes este año por fin lo han hecho bien porque siempre pareció un auténtico chino, Aleix Vidal, Vaca, ahí está Vitolo que bueno, Vitolo se parece, no sé, parece el primo de Vitolo. Pues ya sabéis, aquí Grishovia se parece, en fin, aquí el Tremolina se parece también, Beto no está mal pero no está bien, Nico Pareja está ahí, no sé, Nico Pareja no parece Nico Pareja. Entonces, bueno, además, para los que conozcáis el Sevilla veis que estas son las alineaciones del año pasado, con lo cual, esto es otro problema que tiene este juego, es decir, te compras el juego y en el caso de FIFA, que yo no soy ni de FIFA ni de Pro, me gustan los dos, en el caso de FIFA, el mismo día de salida del juego, tiene el parche con la actualización de plantilla, que ya de hecho en el mismo disco vienen, sin tener que actualizar el parche, pero en el caso del Pro, pues todavía estamos a salir el juego el 17 de septiembre, estamos ya al final de septiembre y ahora han anunciado que para final de octubre, para el día 29, saldrá el parche con los equipos actualizados, por lo cual, me parece bastante mal por parte de Konami, si, no tenemos lo que se llaman actualizaciones en vivo, ¿qué quiere decir las actualizaciones en vivo? Bueno, pues actualizaciones semanales en las que los jugadores van apareciendo mejor o peor en función del Estado, que eso ya lo tenía FIFA antes que Konami. FIFA siempre está un poquito por delante en todo que Konami, aunque en líneas generales yo no estoy haciendo este reanálisis del análisis para criticar mal a Pro. Este año está mucho mejor que el año anterior, pero básicamente, como ya dije en el análisis, es un copia, recorte y colorea y unas cuantas mejoras que han consistido en retocar los menús, ofrecer dos o tres cosillas nuevas a la Liga Master, más opciones de fichaje, alguna pequeña opción en el manejo de lo que es el club, pero por ejemplo no puedes mejorar el estadio, ponerle más gradas, editar el estadio como ya se podía hacer en el pasado, en algún pero se pudo editar el estadio, poner gradas nuevas, en fin, algo así como el PC Fútbol, donde tú podías decidir que vender en los stands interiores del estadio, que siga salchichas, que siga... En fin, eso no lo puedes hacer aquí, te daría un poquito de juego y lo importante de luego es el juego en sí, el partido, pero bueno, digamos que eso no está muy trabajado, que tiene pocas opciones, más que el año pasado no era difícil mejorarlo, porque el año pasado era paupérrimos, solamente los jugadores y los contratos, y este año, bueno, pues parece que viene algo mejorado, pero no mucho más, eso por ejemplo ya salió a hacer puñetas, ¿por qué? porque yo lo tengo puesto en manual, ese paso ha salido muy fuerte, yo os recomiendo eso, que juguéis en manual, porque la experiencia cambia bastante, gráficamente, hay gente que dice que este juego es malísimo gráficamente, a mí me parece que el Fox Engine luce muy bien, es un muy buen motor gráfico, yo me remito a que si no os parece que es buen motor gráfico, pues que deáis el Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain, que ha salido antes que este, y vais a ver lo bueno que es ese motor gráfico, otra cosa que se usa aquí correctamente, pero vamos, a mí me parece que luego gráficamente está muy bien, no vamos a decir ahora que FIFA sea mejor que el otro ni nada de esto, ¿no? Ahí me han metido, yo creo que cada, los dos son buenos gráficamente, tanto FIFA como Pro, aunque esto no es una comparativa, como digo, solamente un pequeño comentario, algunas opiniones que he visto en internet diciendo que este gráficamente es peor que FIFA, yo creo que los dos son buenos, ¿eh? Y este motor gráfico no es malo. Ahí. Menos mal que estaba Nico Pareja bajo palios, si no, no me tiene el gol. Se parece un poquito a Sevilla, que todavía no está muy bien el equipo ilvanado. Bueno, como os iba diciendo, el juego este año, pues, en líneas generales es mejor que el año pasado, pero que no vais a notar una grandísima diferencia, ¿eh? Bueno, hemos enseñado todo lo que son los menús, las competiciones, ya sabéis que la licencia FIFA le gana, aquí hay muchos equipos que no están licenciados, que tienen nombres reales, como la liga inglesa, y no tienen las equipaciones ni los nombres de los clubes, pero sí los jugadores. Pero bueno, yo creo que eso con el editor, como os hemos dicho siempre, potente que tiene esto, ya alguien sacará un parche y lo arreglará. Aunque ya sabéis que la gente después suele tocar las estadísticas de los jugadores y eso a mí no me gusta nada. Vamos a centrar. Muy cortito el centro, no va a ninguna parte. Entonces, bueno, sí es cierto que si habéis jugado a la demo, aquí notaréis que la máquina es más agresiva. Si bien es cierto que la demo lo que se juega son partidos amistosos y aquí se están jugando partidos en los que ya se juega para dar redundancia, puntos o una clasificación. Por lo tanto, la máquina es mucho más agresiva. Quizás este partido no sea de los peores porque estamos jugando con el P. United, que es un equipo puntero. En este centro va mejor. Aunque, bueno, no se ha conmudido la defensa. Como podéis ver, bueno, el juego, la verdad es que ahora mismo ofrece quizás un poquito lo que es el motor de impacto que también he visto por ahí un análisis o una comparativa entre FIFA y Pro de un canal que no voy a mencionar muy famoso aquí en internet, en YouTube y en... Haciendo una comparativa entre los dos ya llega a decir que el motor de impacto de Konami es mejor que el de Stonehenge. De eso, por supuesto, no estoy nada de acuerdo. Sí es cierto que ha mejorado mucho con respecto al año pasado, pero ¿por qué ha mejorado? Porque el año pasado no había. El de FIFA mucho mejor, este año ha mejorado muy poco, ¿por qué? Porque ya estaba bastante bien hecho, entonces prácticamente el margen de mejora es muy pequeño, pero el de Konami tiene todavía mucho margen de mejora porque no parece un motor de impacto, lo que parece son vídeos, que hay más opciones de vídeos y eso es lo que tiene, que son más opciones de vídeo y más alternativas que se pueden producir en lo que son los impactos. Pero bueno, todavía el motor de impacto de este juego deja mucho que desear. Cuesta, cuesta, sobre todo a este juego lo que yo le he hecho mal es que cuesta mucho defender, es algo negativo que tiene, todavía cuesta mucho defender, ¿no? La briega está bien hecha pero muchas veces parece que vas a poner la pelota y no la recuperas, la máquina te la va a recuperar con mucha facilidad pero a ti te va a costar los roles recuperar. Pero bueno, veis que el ritmo de partido es más rápido que el de FIFA, eso no es ni mejor ni peor, pero bueno, eso es porque está en manual, pero está bien, está bien, quizás es más bueno que tengan los dos juegos ritmos de juego distintos para la redundancia y la poder de los ritmos porque así, pues tienes uno para la lentitud y otro para la rapidez, ¿no? Pero vamos, yo lo veo bien en juego, muy bonito gráficamente, el tema de luminosidad está muy bien porque este motográfico es muy bueno para lo que es el tema de luminosidad, me remite, que nuevamente he dicho a Metal Gear Solid V, a ver, no, eso está bien tapado por la defensa. Ahí, bueno, habéis visto que llega siempre la defensa antes. Las máquinas siempre suelen estar más chisposas, más rápidas, sobre todo, y son un equipo potente. Entonces, como digo aquí, lo peor que yo veo, bueno, aparte de que no hay un gran cambio ni visual ni jugable con respecto al año pasado, es decir, desde 2014, 2015, pues no vais a notar una gran diferencia, son ajustes que mejoran la experiencia jugable, que bueno, para personas que son muy habituales en este tipo de juegos, pues van a darse cuenta perfectamente de los cambios, sin embargo, las personas que no juegan habitualmente a este juego, no son tan elitistas, pues no lo van a notar mucho, la verdad, pero sí es cierto que bueno, a mí sí me gusta el juego y se nota, se nota que tienen más animaciones, que los jugadores son más ágiles, responden con más rapidez a nuestras órdenes, y eso pues está bastante bien. Las caras, los rostros las han mejorado, aunque bueno, dicen que dos cifras son mejores, yo creo que están los dos a un buen nivel, en ambos juegos pues hay algunos jugadores que están mejor recreados que en el otro, pero hay algunos que no están recreados bien en ninguno de los dos, y algunos sí en uno y en otros no, pero bueno, en línea general ya por lo menos los jugadores se parecen, que antaño cuando jugábamos a un juego de fútbol pues ni por asomo, los jugadores eran los que tenían que ser. Si no me remito por ejemplo a Kick-Off de Dino Dini, de Anko, y a Sensible Soccer, que bueno, que lo que aparecía eran jugadores rubitos, si era rubito jugador de la selección andesa por ejemplo, o negritos, si eran africanos, en Chile, pero no tenía personalización como hay aquí, el play de ID, bueno, pues supongo que lo habrán mejorado, por ejemplo, Reyes he visto que este año como he dicho en el Sevilla, pues ha mejorado mucho, que años anteriores, como digo, era un auténtico chino, parecía chino más que español, y eso bueno, pues quiere decir que han ido mejorando. Los tiros aquí pues están muy potentes, este juego es otra de las pegas o virtudes que puede tener, según se mire, es que el juego, los chutes están muy potentes, muy potenciados, como dicen, muy chetados, es decir, ahí veis Reyes que está bien, está bien hecho. Porque lo que prima aquí, sobre todo el espectáculo, como digo, no se nota una gran mejoría, sobre todo para aquellos que lo cogen habitualmente, aunque los partidos son más agradables de jugar que el año pasado. Como otra negatividad, bueno, pues digamos que los porteros son un auténtico desastre, sobre todo dentro del área, en tiros lejanos todavía se defienden, si los tiros vienen de ciertas posiciones, porque en algunas otras posiciones no los paran, y en líneas generales, bueno, pues los porteros son bastante malitos. Eso también es un punto negativo, como he dicho, y aparte las licencias. Un punto positivo, como he dicho, es que el juego se siente más ágil, más divertido, está todo un poquito más cuidado, la Liga Master, como he dicho, tiene unas cuantas manuaciones, sobre todo en el tema de fichajes, aunque no así en la gestión del equipo, del club. Bueno, ahí podríamos haber cogido, no estoy jugando tampoco muy serio, porque tengo que estar hablando, y me cuesta un poquito concentrarme, pero bueno, ya para que veáis un poquito también cómo se mueve el juego, aunque ya tenéis vídeos míos anteriores. Hemos dicho que el portero es un punto negativo, no ha mejorado absolutamente, prácticamente nada, sigue siendo un auténtico paquete, cuando se mete la máquina dentro del área, y algunos tiros exteriores no se los paran, nos parece que no quiere sacar las brazas, no quiere llegar. La física de balón es magnífica, los jugadores, como digo, han mejorado, tienen más animación y son más realistas, y a ver, es todo más rápido, más... todo más... veis, es más ágil todo. como digo, también otro punto negativo, pues eso, que las plantillas no están actualizadas, parece que estamos jugando el pro del año pasado, si es de hecho, si cogéis, si cogéis, bueno, ahí habéis observado que está los tiros, si cogéis el juego del año pasado, pues vaya a ver que pareciera que estamos jugando lo mismo, porque es que no se puede jugar, si el juego sabe, tienen que salir las plantillas actualizadas, eso es algo importante que Konami debiera haber cuidado, eso lo tiene mucho más cuidado el Tronihar con su FIFA que Konami. Y bueno, en línea general, el juego es bastante, bastante, un poco mejor que el año pasado, y bueno, yo a mí sí me gusta tener lo último en este tipo de juego, y yo lo recomiendo su compra. Si no sois elitista, pues evidentemente la compra esta no es necesaria. También hay otra cosa importante que lastra un poco la experiencia del juego, y es que cuando vais con los jugadores hacia portería, hacéis el desmarque, le he pedido a los jugadores que se desmarquen, y salen corriendo, se llevan a los defensas, y entonces os dejan un pasillo por el que vais a chutar, hay muchos equipos que lo hacen, y sobre todo los equipos grandes, Madrid y Barcelona no pican en eso, mantienen una buena línea defensiva, doble línea de presión, la defensa y el centro del campo, y no dejan trabajar ese aspecto como otro equipo más malillo. Pero sí es cierto que eso suele pasar, y eso es algo que ese fallón, no sé por qué hemos fallado ese balón, eso es algo que ya pasaba en el mismo Revolution Soccer del año 2014, con lo cual es algo que ha mejorado un poco, pero todavía sigue pasando y lastra un poco la experiencia de juego. Entonces, bueno, aquí lo que habría que hacer para el año que viene, gráficamente, no pidáis un motor gráfico nuevo, porque si han creado el Fox Engine de Hideo Colima, ese es el que van a tener, y esta gente no va a hacer otro motor gráfico, porque eso es bastante caro y requiere de muchos recursos. este va a ser el motor gráfico que va a ver, a lo mejor lo pueden mejorar un poquito, un retoquito, pero no esperéis, no esperéis grandes cosas, ni tampoco en FIFA. Para eso, ahí, bueno, mira, ahí, bueno, ahí lo único que ha pasado es que, bueno, el portero ha hecho buena su parada, pero bueno, es que estoy hablando y así no se puede, el Peyton tiene un equipo malo, pero que no esperéis, que no esperéis, hay que cambiar el motor gráfico para que esto cambie gráficamente, y esta gente ya lo ha hecho, por lo cual, no lo van a hacer otra vez, evidentemente, porque llevan tres años con el motor gráfico este. Podrán retocar algo, pero no creo que hay gran cosa. Lo que digo, por lo que digo, no es importante el resultado que voy teniendo aquí ahora. Ahí podía haber pasado, pero, sí es cierto que cuando rozáis con los jugadores, pues rápidamente perdéis la pelota, la máquina se hace con el control del balón, vuestro jugador se queda así un poco atontado y ya pierde la posición y ya no hay manera de que vuelva a ese pase muy mal hecho, porque es manual, así no se puede, hombre, ya es que ya vaya jugando unos días también, a lo que es el FIFA y cambia bastante, cuando vas de un juego a otro, los controles y la forma de jugar es distinta, este es un poquito más directo. Pero se ha quedado sin opciones. A ver, ha hecho un PP de puño, como digo, es difícil recuperar la pelota como podéis ver, además siempre sale otra vez rebotar para la máquina. Entonces, como digo, hay que mejorar porteros, el tema de licencias hay que mejorarlo también, como FIFA le quite a Pro Evolution la licencia de Copa de Europa y Copa de la UEFA la lleva Clara Pro, ¿eh? ¡Ey, qué pena! ¡Vamos, vamos! ¡Qué barbaridad! Se ha caído el tío y cayéndose ha aprovechado para quitarme la pelota. ¿Habéis visto lo sinvergüenza que es la máquina? Eso a ustedes nunca os va a pasar. Esa es otra cosa, ahora ya los jugadores se quedan más colocados. A ver. Se la ha parado, va a dejar por el metro. Bueno, ya no van a poder ser más. Bueno, eso siempre, la última jugada para la máquina. Bueno, se me va a acabar ya el tiempo de vídeo. Deciros que el juego está bien, el juego está bastante bien. Es mejor que el año pasado, aunque si no sois muy habituales de la saga, yo os recomiendo que compréis el juego del año pasado que estará más rato de precio ahora. Bajará bastante. Entonces, bueno, el juego no está mal, ha mejorado, pero la interfaz sigue siendo la misma, se han retocado un poquito los menús gráficamente, pero bueno, que esto se podría solucionar con una pequeña actualización y no hacer pasar a la gente por caja por presentar un juego físico. Es muy divertido, muy directo. Y este año ya FIFA y Pro, bueno, pues os pueden presentar más dudas a la hora de elegir uno u otro. Yo creo que lo bueno es tener los dos, pero si no podéis, yo os recomiendo que os quedéis más con FIFA porque Pro todavía tiene detalles que no veis. Ahí va avanzando de insuario y los jugadores no le entran. Por lo tanto, eso es algo que hay que mejorar. La presión de la defensa contraria que es manejada por la máquina. Todos estamos hablando siempre jugando con la máquina. gráficamente yo veo el juego bastante bien, siempre que dicen que no está bien, está muy bien. Los partidos están mejor ambientados. Quizás el sonido, bueno, pues ya sabéis, los comentarios de estos dos señores no son buenos, pero todos los de Sony A tampoco son tan buenos. Cansan mucho, ya deberían cambiar un poquito, en fin. Es difícil, es difícil el tema de comentarios, también hay que decirlo. Y yo el juego lo veo bien, pero bueno, no me parece bien que sobre todo lo que menos me gustan los porteros que tenían que estar bastante mejorados, que han tenido tiempo para hacerlo y las plantillas pues que estuvieran actualizadas y no hay que esperar un mes y medio desde que sale el juego para tener las plantillas a la última. Parece que estamos jugando a lo del año pasado. Eso señaló dos aspectos más negativos, porteros y plantillas que no están actualizadas, aunque se van a actualizar. Los porteros igual mejoran un poquito con algún parche, porque ya he visto por ahí que van a meter parches para mejorar ciertas cosas, como por ejemplo puede ser eso que estoy diciendo de que los defensas se van abriendo, pero claro, y eso está desde el año 2014, desde el PES 2014, ya tendría que estar más que corregido. Pero bueno, la experiencia del juego es mucho mejor que el año pasado. Han mejorado, como digo, los porteros un poquito, pero muy poco. Y bueno, el tema de... Hay muchos más estadios que el año pasado, gráficamente parece que está un poquito mejor, la climatología ha mejorado, hay climatología dinámica, se ve, pues cada 15, 10, 15 partidos suele aparecer un partido con climatología dinámica que suele ser que no empieza lloviendo y acaba lloviendo, básicamente. Ya por lo menos se ve que la pelota rachea con el agua y la levanta, los jugadores se refalan y interactúan con el campo mojado. No hay nieve, cosa que debería estar más que incluida, porque no es una excusa. Pero bueno, en líneas generales, la física de balón es muy buena, el juego es muy divertido, no le voy a poner puntuación, solo deciros eso, que como negativo no me ha gustado que los porteros siguen siendo bastante inútiles dentro del área y que las plantillas debieran estar actualizadas. Por el resto, bueno, yo los modos online, como no tengo, no los puedo comentar, no sé cómo responden, pero podéis jugar campeonatos en línea, partidos amistosos, 11 contra 11, viene muy completo. Hay gente que no juega con la máquina, que directamente juega en línea. A mí no me gusta por lo que he dicho, y no coger Madrid y Barcelona siempre. Entonces, os recomiendo la compra del juego, pero que si no tenéis para los dos, directamente ir por el FIFA de Electronic Arts, porque desgraciadamente, bueno, sigue siendo mejor, o afortunadamente, depende de cómo se mire. Yo creo que lo bueno es que cada vez se están acercando más, y Electronic Arts está durmiendo a los laureles y este año ya Pro le ha sacado bastante, le ha recortado bastante la ventaja que FIFA tenía. Bueno, pues ya os he dicho los puntos positivos y negativos, espero que os haya gustado el vídeo y que disfrutéis con el juego. Un abrazo, amigos. Nos vemos en el próximo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!